Mi hijo es algo que no se va a poder reparar con dinero. Sus familiares de esta persona van a ir a ver lo mínimo a la cárcel. Y yo, todos los días, todas las mañanas, voy al cementerio a ver su cruz. No puedo ver más. Este mes, el 27 cumple cinco meses, y el 28 es su cumpleaños. Dios, dígame, ¿a quién se lo voy a festejar? ¿A quién? ¿A la cruz? Yo lo que pido ahorita es justicia, y eso es lo que pido. Estas son las palabras de una madre desolada, que por una responsabilidad médica, perdió al más grande amor de su vida. Su pequeño, de escasos tres años de edad, que no despertó después de una cirugía de brazo. Es por ello, que hoy en memoria del menor Eduard Luna, exigen justicia y todo el peso de la ley, para Luis Alberto Pérez, médico responsable de la operación, quien aplicó una sustancia errónea que acabó con su vida. Yo les digo que ha sido un trabajo muy técnico, ha sido un trabajo muy profesional, en donde los dictámenes no han sido únicamente y exclusivamente de la Procuraduría del Estado o la Fiscalía del Estado. El día de hoy se cuenta con dictámenes que vienen de la Procuraduría General de Justicia de la Nación y que se nos apoyó con diferentes hospitales en la Ciudad de México para poder llevar a cabo estos dictámenes, para poder determinar el grado de responsabilidad del médico y de la doctora que en este momento se encuentra bajo los efectos del amparo. El abogado de la familia de Eduard, Enrique Hunda, argumentó que hoy tanto la Fiscalía General de Oaxaca, así como también la Procuraduría General de la República, ya cuentan con los dictámenes correspondientes y con ello están a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia pueda determinar el grado de responsabilidad. La causa de la muerte es, hubo por ahí la aplicación de un medicamento, el cual no se encuentra registrado en carpeta de investigación, en las anotaciones que hace precisamente el médico al llevar sus notas médicas del desarrollo de la operación, y esto desenlaza un fallo. Este lamentable suceso ocurrió el día 26 de noviembre del 2017, cuando a consecuencia de una caída, Eduard Luna fue hospitalizado e intervenido quirúrgicamente en un hospital de la ciudad de Oaxaca. Sin embargo, supuestamente por negligencia médica, perdió la vida. Por tal motivo, los abogados y familiares del menor fallecido están en la espera de que el Tribunal Superior de Justicia determine la vinculación a proceso y con ello se decreta la prisión oficiosa por el delito de homicidio con responsabilidad médica bajo el concepto de la nueva figura de dolo eventual, que es la que desarrolló el doctor por la toma de malas decisiones que terminó con el deceso del menor. Las decisiones que toma el médico son importantes para este asunto. Este asunto lo estamos trabajando bajo la nueva figura jurídica que es dolo eventual. ¿Qué es el dolo eventual? Precisamente cuando los servidores públicos, cuando los médicos, cuando los profesionistas y cada uno de nosotros al ejercer nuestra profesión asumimos situaciones de riesgo que a pesar de que conocemos y no consideramos en su totalidad las ejercemos y nos llevan un desenlace fatal. Ese es el dolo eventual. Él tomó esas decisiones y llegó a ese desenlace en donde el niño Eduard pierde la vida. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez. Gracias.